La dirección de deporte y el área de discapacidad, ya tenemos fecha de inicio de los diferentes programas de verano. Entre esos programas, bueno, incluye lo que es colonia de verano, el programa de natación, la colonia de verano de adulto mayor que nos viene dando un gran resultado, cada vez son más los adeptos que eligen participar de esta colonia, cada vez más nuestros adultos mayores participan, y como también las clases de acuazumba, que son muy esperadas por mucho y ya nos están llamando para preguntar cuándo iniciamos. La fecha de inicio es 18 de diciembre, vamos a contar con 13 piletas, 3 de ellas en ciudad, como es Polideportivo número 1, la pileta del Club AMSA, que nos cede gentilmente las instalaciones todos los años, que es en calle El Pino, y bueno, y este año hemos hecho un convenio con la pileta del Club Huracán, hermosa pileta, y bueno, que nos ceden las instalaciones para poder realizar una colonia ahí y de esa forma permitirnos sumar cada vez más chicos que participen de la colonia y también descongestionar un poquitito la pileta del Poli 1, que se llenaba de chicos y a veces terminaba colapsando. Así que, y bueno, y en distritos, trabajando con las delegaciones distritales, vamos a tener colonia de verano en el Cerrito, Polideportivo número 3, en Cuadro Venegas, como es la pileta de Villa Maná. Este año vamos a incorporar una dinámica, una modalidad de colonia, como es en Montecomán y en el Nihüil, que lo vamos a hacer en el lago, y en Montecomán en el río, con todos los cuidados que se requieren, por supuesto. Tenemos en la Villa 25, en Campesinos, en Salto de las Rosas, rama caída, Cuadro Venega, como les dije, Cuadro Nacional, y bueno, y el Cerrito que les decía, son 13 piletas, las piletas de los distritos deben dirigirse a cada una de las delegaciones para inscribirse, y en el Polideportivo número 1, bueno, en la administración del Poli número 1, en AMSA, en el Poli número 2, vamos a estar tomando las inscripciones, y en la administración del Club Huracán. Así que, bueno, invitar a todos a los diferentes programas, no solo en colonia de verano, como les decía, sino también el programa de natación, que es muy interesante, que va de los 14 años hacia adelante, el programa de Acuazumba, dirigido a todos, y bueno, esperamos tener un verano como siempre, con mucha gente participando, y en el verano también se aprende, y mucho, y bueno, con diferentes actividades recreativas, deportivas, la idea es de pasar un verano con mucha gente y divirtiéndonos.